Uno de los momentos más importantes del año se vivió el pasado sábado cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entregó el título colectivo a la comunidad de San Basilio de Palenque. Por su parte, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, hizo lo propio con la comunidad de La Boquilla. Todo esto sucedió en la ciudad de Cartagena. Buenas tardes. ¿Quién lo creyera? El título colectivo del primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque, fue entregado por el afrodescendiente más influyente del mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Este es un día histórico, cuyos frutos llevan décadas, incluso años madurando. Durante generaciones, ustedes han vivido en estas tierras, han trabajado en estas tierras, han criado sus familias en estas tierras. Y hoy, y de ahora en adelante, por fin obtendrán la escrituración de esas tierras y se les entregarán los títulos de La Boquilla y San Basilio de Palenque. La Boquilla y Basilio de Palenque. Su seguida una vez terminó la sexta cumbre de las Américas, realizada en Cartagena, cuando el presidente Juan Manuel Santos, a su vez, entregó el título colectivo a los pescadores de La Boquilla. Estamos entregando títulos a una comunidad que es parte de una minoría que nosotros tenemos en el corazón, los afrodescendientes, y eso para mí también tiene un gran simbolismo. Se trata la titulación de más de 3.000 hectáreas de tierras en el municipio de San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar, y de unas 39 hectáreas de terrenos baldíos, en el corregimiento cartagenero de La Boquilla. Las dos titulaciones de estos territorios ancestrales benefician a más de 3.000 familias. Este título garantiza que nuestras generaciones tendrán un lugar para cultivar la vida. Para el año 2013, conmemoraremos 300 años de ser libres en este territorio, que el Estado reconoce como nuestro con este título colectivo. Esto contribuye a enfrentar las injusticias, a vencer a los violentos. En el evento participó también la cantante Shakira, quien en nombre La Niñez hizo hincapié sobre su futuro y la necesidad de impulsar su desarrollo en América. Para la institución este es un gran logro, pero veamos el proceso que adelantó el INCODER para la titulación a las comunidades de La Boquilla y San Basilio de Palenque. El INCODER tiene la función misional de reconocer a las comunidades étnicas legalmente constituidas la propiedad del territorio que han ocupado ancestralmente. Ese fue el caso de la titulación colectiva a los habitantes de La Boquilla y San Basilio de Palenque. En el caso de La Boquilla, la solicitud del título se hace desde el 2010. Esta es una comunidad que ha resistido a unas muy fuertes amenazas de desplazamiento urbanístico por todo el desarrollo que se ha venido dando en el norte de Cartagena, pero que logra a través de su solicitud en el 2010 que el INCODER, con el acompañamiento del Consejo Comunitario, empiece todo el proceso de censo, todo el proceso de estudio y que hoy permita que esta comunidad tenga su título colectivo. En el caso de la comunidad de San Basilio de Palenque, fueron más de 3.000 hectáreas de tierra entregadas por el INCODER con todas las garantías y condiciones legales que los acredita hoy como dueños. Específicamente con la comunidad de San Basilio de Palenque, se había solicitado por parte del Consejo Comunitario el título desde el 2006. Este título se había adelantado, sin embargo, no se había podido entregar a satisfacción de la comunidad, por lo tanto no había tenido el reconocimiento de la misma y lo que empezó a adelantar el instituto desde el año 2011 fue todo el proceso de estudio socioeconómico y censo y todo el proceso de clarificación de los títulos de propiedad privada que debían salir del título. Este gran avance lo que se logró ha sido por todo lo que ha hecho INCODER, o sea, como les dije anteriormente, veníamos yendo desde el comienzo del 2000 y del año pasado hacia esta parte que nuevamente INCODER regresó, no sé si por ese cambio de administración, pero lo que no logramos hacer durante seis años, en unos meses con esta administración, se logró. Pero el trabajo del INCODER no termina con la titulación colectiva. Por eso lo que estamos empezando a hacer en el instituto es que estos títulos, y esto es muy importante reiterarlo, estén acompañados de procesos muy importantes de desarrollo tecnológico y de proyectos de seguridad alimentaria.